Conciencia compartida de los riesgos más importantes de una actividad. Tener idea de algo está bien, pero imaginar un escenario de accidente hipotético potencial eventual al que nunca nos hemos enfrentado es más difícil. Sin embargo, tener una representación clara de un riesgo es esencial para asumir comportamientos adaptados. Lo mismo ocurre en la industria con respecto a los riesgos leves. Como son más frecuentes y por lo tanto más visibles, el cerebro tiene la capacidad de representárselos, de aceptarlos y de prepararse para ellos. La anticipación es óptima. Por lo contrario, en lo que se refiere a las situaciones de riesgo que tienen consecuencias fatídicas, al cerebro le cuesta más. Es mucho más difícil representárselas. Y sí, cuando el riesgo es demasiado importante, el inconsciente puede tender a minimizarlo para hacerlo soportable. Y a veces, es la misma organización la que refuerza esta representación, convencida de que la situación está bajo control. Todo está bajo control. O no. Y se produce el accidente. Entonces, para limitar los accidentes, se elaboran documentos, informes y estudios sobre los peligros con el fin de identificar los riesgos más importantes de la manera más eficaz posible. Pero si esos análisis no se elaboran en conjunto con las personas que trabajan en el terreno, se corre el riesgo de que puedan parecer incomprensibles e inaplicables para los equipos operativos. Entonces, ¿cómo proceder para desarrollar una conciencia compartida de los riesgos más importantes? La simulación de situaciones, la realidad virtual, el relato de los veteranos, el análisis de accidentes aunque hayan ocurrido en otro lado. Son muy eficaces, ya que hacen que la situación sea verosímil y que la amenaza sea real. Esto permite que las personas se proyecten y experimenten situaciones de manera totalmente segura. Son pequeñas semillas que se plantan en la conciencia de cada actor y que hacen posible enraizar y cultivar una representación de los riesgos más importantes. Y para que esta conciencia se convierta en colectiva, hablar, escuchar, debatir. Depende solo de nosotros. Depende solo de nosotros.